Comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance y Soto. Doña Antonia... Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo... Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario... Por favor, señorías. Pueda hacer usted uso y continuar con el llamamiento. Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación. Juan Vicente... Señorías, suspendemos la sección por cinco minutos, señorías, por favor. Para hablar, señor André Triciante.